Vamos hacia Six Flags, a el centro de acopio de Six Flags, a dejar un par de cosas y para los que quieran ir a acompañarnos ahí vamos a estar un ratito. Y aparte que también no se les olvide hacerlo, todos necesitamos de todos y pues, ni modo. La concursante compartió cada detalle de su momento de angustia. Aunque ya pasaron dos días del terremoto que sacudió a México y derrumbó varios edificios y otras construcciones en Puebla, Morelos y Ciudad de México, siguen apareciendo testimonios de personas y famosos, como el de Banda, concursante de Enamorándonos, quien contó la fuerte experiencia que vivió. Y es que tras la saturación de las comunicaciones es hasta hace poco que circuló el vídeo donde la tatuadora y DJ narra entre lágrimas los momentos de angustia que pasó, pues casi muere aplastada. En una historia de Instagram que se volvió viral, Banda detalló, espero que estén todos bien, yo estoy bien, mi casa casi se cae, estoy temblando de miedo, super fuerte el temblor. Yo no pude salir de mi casa y la verdad estoy super asustada, estoy sola y mi casa estaba cerrada con llave, no encontré las llaves, no pude salir, se cayeron muchas cosas, pero todo bien. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Iomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.